No es con placer un gusto, se traduce así en el cuerpo humano. Desobediencia es aceptar el señorío de alguien. Por lo tanto, cuando el hombre peca, lo que acepta es el señorío de Satanás. Por eso es que, ¿quién está ordenando la tierra? Génesis 1.2, el Espíritu. Porque el hombre vivía bajo ese señorío. Cuando él acepta el señorío de Satanás, ¿qué le está diciendo al Espíritu? Vete, yo ya pertenezco a otro reino. Por eso en Génesis capítulo 3, desde que él peca, siente miedo. ¿Por qué siente miedo? Porque el reinado del Espíritu, él lo sacó y entró otro reinado, otro rey, otro príncipe. ¿Quién era ese? ¿Y no ha sentido usted en algún momento cuando hay algo malo en algún lugar? ¿O cuando está el señor, la diferencia que hay? Entonces, cuando entra la presencia del enemigo, todo se transforma. Ahora el hombre, ahora el hombre, a diferencia de un minuto atrás, ve a Eva y quiere pelearle. Escuche bien. Ve a Eva y qué cosa? Están discutiendo. El león que antes él le decía, ven acá, ahora él corría del león. Ahora el león quería comérselo. Ahora las flores se marchitan, los frutos. ¿Por qué? Porque hay otro reinado. ¿Es el reino de quién? De Satanás. Entonces hay una diferencia. Surge. Ahora el reino del enemigo. En ese reino se odia. En ese reino se deprime. En ese reino el corazón tiene aflicción. En ese reino hay egoísmo. En ese reino hay luchas. En ese reino hay envidia. En ese reino hay traición. En ese reino hay muerte. En ese reino hay agonía. En ese reino quien manda no es Dios. Es el propio hombre. Por eso el hombre lucha por dominar al otro. Porque ese reino la vida le llama el reino de las tinieblas. Por eso es que usted ve que un niño nace. Y nadie lo enseña a ser mezquino. Pero cuando se está tomando la leche. Usted le quita el biberón. Y usted ve como lo mira. Y usted le pide. Y no le da. Y nadie lo ha enseñado a golpear. Y con apenas un año y medio le va encima a su mami. ¿Cierto o falso? ¿Quién lo enseña? Es el reino de las tinieblas. ¿Quién enseña a un niño a no compartir con sus hermanitos? A golpearlos. ¿Quién lo enseña? El reino de las tinieblas. El hombre viene con eso por naturaleza del pecado. ¿Quién lo enseña? Odia por naturaleza. ¿Quién lo enseña? Por lo tanto. Escuche bien. Entonces ahora tenemos un problema. Porque Hebreo 14.12 dice. Seguid la paz con todos. Y la santidad. ¿Sin la cual? Entonces hay un problema. Usted y yo nacemos en un mundo pecaminoso. Y la palabra dice que es insantidad. Y uno nace con maldad. ¿Cómo lidia el Señor con eso? Si allá arriba. Va a haber gente que no odia. Si allá arriba va a haber gente que ama. Si allá arriba va a haber gente. La palabra dice. Tercera de Juan. Hasta tal punto que podremos ver al Padre. Tal como Él es. Amén.